Vamos a matar por aquí. 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 Que sirva de algo, tanta muerte Quitémonos nuestros miedos, saltamos a la calle De vos vas a ser fiel Nos vamos a marchar La lucha aquí nos acaba Nos vamos cadena por la libertad Mi negrito está muy besado, que está buscando trabajo Y sé que con malintesté, me dice que es muy importante Saber toda la obra en la parte de la existencia también Me dice que aquí se aprende, que conecte por tu aguila Pero lo que quiere el negro es, la cárcel de la etología ¡Azúcar! La nueva etología me tiene muy despistada Pudo ser civiles por Perú, pago por Guadalajara Ese negrito me vuelve loca Ya no sé qué pasa Quiero que me dejes un rato y navegar en su andalla ¡Ay, mi Cuba, mi cubanita! Vengan a la calle para que te digan que la van a hacer de la buena Y viven ya, no viven ya, de chanera Ya que no andan en Cuba Desde la calle, libertad Desde la calle, libertad ¡Azúcar! 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 En la tele no hay nadie que tenga La venta más malamente los programas son un mojón Colores de discurriendo y a ver que se van poniendo peor Que salen solo peor Entre mujeres y hombres que salen y gran hermanos Hay en un set de cinco y tres Neuronas se suicidaron ¡Azúcar! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!